¿Cuándo se hizo la inversión de la planta de refrigeración más tecnológica de Latinoamérica? Y por eso se tomó la decisión de cambiar toda la tecnología y de hacer las adecuaciones necesarias para que esos productos fueran realizados con dos agentes que sí son permitidos por el protocolo de Montreal y el protocolo de Kioto. En el proceso de espumado cambiamos el agente espumante que era el 141 por ciclopentano. El ciclopentano es un agente que no tiene efectos arbresos con la capa de ozono y como gas refrigerante no utilizamos el R134A sino el R600. Dentro de nuestros procesos el ciclopentano lo utilizamos como agente espumante, es decir, es el que realiza el aislamiento térmico o cumple las funciones del aislamiento térmico dentro de la nevera. El R600 lo inyectamos en el compresor y es el que produce o genera la reacción de frío dentro de la nevera. Muchas veces las inversiones desde el punto de vista ambiental se demoran un poquito más en generar retornos, pero no las tenemos que ver como netamente económicas, sino que tenemos que verlas como una inversión para el futuro. Todas las inversiones que nosotros realizamos desde el punto de vista de la sostenibilidad son inversiones para nuestros hijos y las generaciones futuras. Todas las inversiones que nosotros realizamos desde el punto de vista ambiental se demoran un poco más en el momento de vista ambiental.